Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse, y una semana más os traemos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Top generado por nuestro propio algoritmo, llamado Birbrain, el cual analiza más de 10.000 proyectos blockchain y los puntúa de 0 a 100 toda la semana. Hacemos una serie de tops, top 10, top 10 general, top 10 por categoría. Hoy vamos a ver el top 10 general y el top 10 de metaverso. Y bueno, todo lo tenéis ahí en abierto en cryptoverse.com. Además, os animo a que os logueéis, os registréis, porque pronto habrá otro concurso de porfolios virtuales, donde simplemente por participar obtendrán nuestro NFT nivel de usuario 1. Y bueno, comentaros también que tenemos el XCB, que es nuestro utility token, que está en la BSC, vive en la Binance Smart Chain, y lo tenéis disponible en PancakeSwap y AppSwap. Ahora mismo está muy, muy, muy barato, como no, como está el mercado. Pues venga, ¡vamos allá! Si os gustan estos vídeos, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguno. Y como siempre os decimos, nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si compartís el vídeo, y sobre todo si dejáis comentarios aquí, que nos viene muy bien para el algoritmo de YouTube. Antes de pasar a nuestro top, en esta nueva etapa de vídeos, la verdad que pensábamos ir hablando de noticias referentes a los proyectos del top, si tienen algún fundamental o noticias, como ahora haremos. Pero sí que quería resaltar un par de cositas para que veáis que por mucho que esté cayendo el mercado, por mucho que parezca que el mundo se va a acabar en el mundo cripto, pues la verdad es que se sigue desarrollando y siguen saliendo cosas sin parar. En esta ocasión vamos a hablar de la Web5, la Web5 que se ha sacado de la manga Jack Dorsey. Jack Dorsey es el ex CEO y fundador de Twitter, que todos sabemos que es muy pro-blockchain y muy pro-Bitcoin. Y bueno, aquí se ha sacado un estándar, Web5, que en el fondo no ha inventado absolutamente nada, pero a su vez lo ha inventado todo. Y me explico. Toma muchos elementos que hay en muchos proyectos blockchain descentralizados, pues como son la identidad privada con un address, que podemos tener un nombre ya con el Ethereum Name Service y cositas así, la descentralización de los servidores de Internet, como puede hacer Internet Computer. Coge muchas cositas de aquí y de allí y al final, bueno, ha hecho una especie de estándar con todo lo que le ha parecido a él correcto. Y bueno, lo llama Web5, pues al final lo que ha inventado aquí es una especie de infraestructura de Internet completa, donde se pueden crear páginas web hosteadas descentralizadamente, donde hay nodos descentralizados, donde hay identidad descentralizada y, sobre todo, uno de los objetivos es que el que navega por Internet en este nuevo Internet sea totalmente dueño de sus datos y haga con ellos lo que quiera, ¿no? Que también tenemos proyectos sobre eso, pero bueno. Eso sí, todo esto va sobre Bitcoin, o por lo menos eso dice. Es decir, entiendo que será una especie de Layer 2, porque Bitcoin no puede, Bitcoin realmente va a pedales, no podría con algo así. Y bueno, lo dejo aquí. Yo tampoco lo he explorado mucho, pero sí que me parece un concepto muy interesante. Lo único que quiero apuntillar es que, además, lo ha anunciado con un cierto resquemor hacia los Venture Capital de la Web3. De hecho, lo que pretende revolucionar en el fondo es eso, ¿no? Es decir, yo, por lo menos, lo que yo intuyo es que él no está nada cómodo con cómo se está desarrollando Web3, porque se les llena a muchos proyectos la boca con que son descentralizados, que tienen una DAO, que tienen un token de gobernanza, y que el usuario es el que tiene el poder. Pero, en el fondo, esos proyectos en capital semilla han entrado un montón de Venture Capital. No hay proyectos que, a lo mejor, el 70% de esos tokens de gobernanza se reparten entre varios Venture Capital, y al final estamos en las mismas, ¿no? Ellos dirigen, ellos hacen lo que les da la gana. Y otro pasito más, por ejemplo, en desarrollo es que Vitalik Buterin, ya sabéis, el cofundador de Ethereum, ha propuesto, junto con otros compañeros, en un paper, la creación de los Soul Bone Tokens, algo así como NFTs ligados al alma, ¿no? ¿Y esto qué es lo que es? Pues, bueno, hay muchos usos que tienen los NFT, muchos usos son de certificaciones, por ejemplo. Puedo decir, por ejemplo, yo que sé, te sacas un máster y te dan tu título en un NFT y todo muy bien, y va tu address, que es tu identidad, etcétera, pero luego es un NFT transferible. Básicamente, resumiendo mucho, lo que propone Vitalik es una especie de NFT que, cuando se otorga, se queda ahí en tu address, que es tu identidad, y ya lo tienes ahí para toda la vida, y no lo puedes transferir, ¿de acuerdo? Esto nos serviría mucho para muchas plataformas, para muchos videojuegos, etcétera, donde sí que tienes tu insignia o tu NFT o tu personaje de videojuego concreto, que a lo mejor no es necesario transferirlo, y lo tienes ahí para siempre. Bueno, tiene un montón de aplicaciones, de hecho, a nosotros mismos se nos viene a la cabeza nuestros propios niveles de usuario, nuestros propios niveles de usuario son NFT, y en el fondo, cualquier usuario que ha trabajado en la plataforma tiene el nivel 4, obtiene el nivel 4, podría venderlo. ¿Qué pasa aquí? Que otra persona podría aprovecharse de ese NFT nivel 4, por ejemplo, en nuestro stake que vamos a abrir ya mismo, obteniendo más rendimiento que otros, sin haber hecho nada, que eso es así, ¿vale? Pero para la plataforma tú siempre eres nivel 4. Nosotros, en la parte centralizada de la plataforma, ese usuario siempre va a ser nivel 4 porque sabemos que es bueno dando predicciones, por ejemplo, en los concursos y queremos seguir manteniendo sus predicciones. Pues bueno, con esto solucionaremos ese problema. Seguramente cuando todo esto se desarrolle y si tienen éxito, se llaman SBT, SBT, por cierto, en vez de NFT, Soul Bone Token. Si mucho lo estáis escuchando por primera vez, yo creo que dentro de un par de años diréis, hostia, lo escuché por primera vez en Cryptoverse. Pues con esto podríamos solucionar ese problema de incongruencia. De hecho, podríamos seguir dando NFTs normales y a la vez también dando NFTs, SBT. Y bueno, ahí lo dejo porque me parece interesante. Y en estos momentos, pues lo que digo, hay que hablar también en positivo de que se sigue trabajando aquí y estamos todavía muy verdes y queda todo un camino enorme por recorrer. Y ahora ya sí que sí, pasamos a los tops. Pero antes me gustaría comentaros que MrCripto, lo tenéis disponible en mrcrypto.com, es nuestro partner tecnológico. Y bueno, es una empresa a la que vendemos datos y lo que tienen es un automatizador de inversiones a través de Binance, con estas Binance, con MrCripto, tu cuenta de Binance, deja USRT y él va a ir invirtiendo en nuestro top. Y bueno, podríais decir, hombre, pero es que todo está cayendo, todo. Lleva varios meses todo cayendo. ¿Qué beneficio tengo de estar invirtiendo en el top constantemente ahora mismo? Porque ha ido muy bien en 2021, pero ¿y ahora? Bueno, pues MrCripto tiene una serie de estrategias que permiten sacar el máximo rendimiento a este mercado. Bueno, ahora mismo el lunes hicieron unas compras, por ejemplo, el lunes a las 10 de la mañana cambió el top. Entonces MrCripto vende el top anterior y vuelve a comprar el top general, el top 10 de criptomonedas, el lunes a las 10 de la mañana. Claro, el lunes estaba todo bastante bajo y ahora mismo llevan un 6% de beneficio. ¿Ahora qué es lo que harían? Pues poner una estrategia de las que tiene MrCripto, una estrategia con limitadores. Aquí podrías decir que quiero poner, por ejemplo, un trailing stop de 5 más 1. Eso quiere decir que con un 6% de beneficio se activa el stop loss al 1%. Ahora mismo estaría activado y ahora mismo, como más, siempre ya, por ejemplo, tendrías el 5% de beneficio esta semana. ¿Por qué? Porque si un caso cae del 6% para abajo, se vendería todo y te quedarías con el 5% de beneficio. Este es el tipo de herramientas que están usando para afinar en estos momentos tan difíciles e intentar maximizar el rendimiento de nuestro algoritmo. Y, bueno, lo que va de 2022, por ejemplo, la estrategia, tienen dos estrategias. La estrategia 1, stop loss 5 más 1 y stop loss general del menos 5% tienen un 5% de beneficio, que en el mundo cripto eso parece poco, pero como está la cosa, yo creo que no está nada mal. Su estrategia 2, sin embargo, está ahora mismo perdiendo. Es decir, esta es una estrategia de 5 más 1 y no está en lo general del menos 10%. Claro, el stop general es que si no tiene beneficios y baja de la compra baja, un menos 10% se vende todo. La estrategia 1 tiene un menos 5%, está más ajustado y las pérdidas han ido siendo menores, ¿no? Y, bueno, pues aquí lo dejo si le queréis echar un ojo porque es bastante interesante. Y ya sí que sí, vamos a nuestra plataforma. Aquí estamos ya en nuestra plataforma en cryptoverse.com. Vamos a repasar los tops. Recordaros que os creéis cuenta, este ya el día, porque muy pronto, creo que la semana que viene, empezará a finales de la semana que viene como muy tarde, tendremos un nuevo concurso de porfolios virtuales con novedades. Bueno, voy a decirlo ya, ¿por qué no? Aparte de dar XCB de recompensa, también vamos a dar Bitcoin, ¿eh? Así que es interesante. Pues aquí estamos en los top 10 de la plataforma, vamos a revisar el top. Primero Bitcoin, segundo Ethereum, tercero Ripple, que siguen ahí manteniéndose. Sube dos puestos Cardano, baja un puesto BNB poniéndose quinto. Avalanche baja un puesto poniéndose sexto. Childlink sube un montón de posiciones. No sé si es porque la semana pasada no cogió algún dato el algoritmo o lo tendría que revisar, porque es muy raro que haya bajado tanto, pero bueno, sube un montón de posiciones, se coloca el séptimo. Octavo Algorand subiendo tres posiciones, es decir, que entra en el top de nuevo. HBAR y TheGraph siguen en sus mismas posiciones, noveno y décimo. De Bitcoin, importante, pues es importante que estamos en una zona de precio muy, muy, muy difícil. Estamos en un sitio donde nunca antes hemos estado o a punto, estamos a punto de entrar en una zona donde nunca antes hemos estado. ¿Qué es lo que quiero decir? Nunca Bitcoin ha bajado del ATH del anterior ciclo del halving, ¿de acuerdo? El anterior ciclo del halving estuvimos con ATH como el precio máximo de Bitcoin, fue cercano a los 20.000 dólares. Podríamos poner 20.000 dólares en la barrera psicológica. Entonces, después hubo un boom, ya sabéis, en el siguiente ciclo, bueno, toda la historia, llegando a los 60 y pico mil dólares o incluso 70. Y estamos ahora en Bear Market buscando el suelo. Bueno, estamos acercándonos peligrosamente a ese ATH del anterior ciclo de halving. Nunca ha pasado en la historia de Bitcoin que hayamos bajado del ATH del anterior ciclo de halving. Y aquí estamos tonteando en la línea, ¿vale? Estamos tonteando en la línea que, bueno, puede ser una buena lectura de suelo, pero para mí, yo lo que no me siento cómodo, la verdad, es con lo rápido que están pasando estas cosas, ¿no? Yo pensaba que este desangrado, que iba a haber un desangrado largo y tedioso, y este desangrado iba a ser un poco más lento. Lo que sí que creo es que, si hacemos suelo de verdad ya por esta zona, la remontada tampoco va a ser tan grande y rápida, sino que también vamos a tirarnos unos meses de lateral y de desesperación hasta que salgan de verdad todas las manos débiles. Pero, bueno, eso es mi opinión, no es consejo, ya sabéis, y nadie sabe lo que va a pasar, nadie tiene una bola de cristal aquí. El segundo que quería hablar es de Ethereum, que sigue con buen pie en la transformación Ethereum 2.0, el cambio de consenso de POU a POUs, a Proof of Stake. Se acaba de completar la fusión de la test de Robstein en Ethereum. Y, bueno, pues ahí tenemos ese fundamental que puede ser el catalizador de darle un giro a esto. Está ahí en agosto y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero si resumimos, pueden pasar tres cosas, ¿no? Una es que todo salga correctamente. Es un cambio muy fuerte, hay mucho en mar contra, hay mucho dinero metido en Ethereum, todo el DeFi, etc. Y, bueno, que se haga bien puede ser un catalizador, tanto a corto plazo como a medio plazo, como descontando en una semana antes. Ahí ya sí que no me puedo meter, pero sí que puede ser un catalizador para que el mercado se gire. Otra cosa que puede pasar es que se retrase, porque puede todavía salir algún fallo, no estar seguro. Si se retrasara, sí podría ser tremendo, ¿no? En mitad del verano, en agosto, que siempre es malo, con el mercado como está, que se retrase. Pero lo peor que podría pasar es que hubiese un fallo y, bueno, no debería haberlo después de tanto tiempo que llevan esta gente peleándose con este cambio y haciendo las cosas bien. Pero si lo hubiese, sí que podría ser ya la hecatombe total, ¿no? Pero, bueno, ahí lo dejo. No quiero que durmáis mal, ¿eh? Y, bueno, vamos a ver otro top, por ejemplo, el de metaversos. Pues aquí tenemos a Decentraland como la reina, seguido de Sam, que en el fondo son los dos grandes metaversos del mundo cripto y otros más. Bueno, los que me seguís ya sabéis que no me gusta hablar de que esto es un metaverso y lo otro es un metaverso. Para mí debería haber un solo metaverso en el futuro y que todo sea autocompatible, que todo sea crosschain, que podamos pasar activos de un sitio a otro, etcétera. Que yo creo que se está trabajando en esa línea. Pero, bueno, Decentraland y Sam, desde luego, son los más potentes y ahí están en nuestro top. Luego le sigue Radio Kaka, ese nombre gracioso, ese metaverso más potente de la BSC. Entonces, Star Atlas, Mbox, NetVR, que es el que ahora vamos a ver una cosita. Voy a terminar el top y ahora os enseño esto. Polka City, Torum, Fantasma y Star Atlas DAO. Si tenemos que hablar de algún proyecto de aquí que tenga algo así interesante, por ejemplo, tenemos el Torum. Torum está en la BSC, se denomina un metaverso social fee y entiendo que habrá mucho DEFI por ahí. Y, bueno, es interesante que aunque esté en BSC, pues tiene de partner e inversores, por ejemplo, a KuCoin y a Huobi. ¿De acuerdo? Eso es interesante para ver cómo evoluciona. Y luego, por otro lado, el NetVRK, pues es un metaverso, vamos a poner la web, es un metaverso multichain. En este caso, como he comentado, así, que creo que va a ser lo que viene ahora, ¿no? Esos metaversos que pueden funcionar en distintas blockchain, que tienen una gran cantidad de partners e inversores y que también le queda todavía todo por demostrar, ¿de acuerdo? Yo estuve mirando su roadmap y, bueno, es un desarrollo más a largo plazo. Pero, bueno, tienen, ahí veis tierras, avatares, toda esta serie de cosas. Mirad los partners. Lo que sí es interesante es que es un metaverso más enfocado al mundo del videojuego. ¿De acuerdo? Fijaros las blockchain con las que trabajan. Alucinante. Multichain total. Y los inversores. Y, bueno, es un proyecto interesante a tener en cuenta y ahí nos lo ha resaltado y lo hemos descubierto gracias al algoritmo de Cryptoverse. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. Ya sabéis, seguimos aquí con el puente detrás porque el mercado está fatal, pero nosotros ya sabéis que en los Bear Markets estamos aquí. A los que se queden, pues vamos a seguir construyendo y vamos a seguir investigando esos proyectos gemitas, esos proyectos interesantes, pues para el siguiente ciclo alcista estar totalmente preparado. Pues nada, esto es todo. Si os ha gustado este video, ya sabéis, dale al like, suscribiros, dale a la campanita, compartir, comentar. Muchas gracias por aguantar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!